Atención, ¿te gusta la actuación? ¿Sabes actuar frente a cámara? ¿Te gustaría formar parte de un programa de televisión? Pues entonces asiste al casting para talentos este día sábado 12 de septiembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde en las instalaciones de TV Oro. Si te sientes artista o quisieras ser uno de ellos, no puedes perderte este casting de talentos este sábado 12 de septiembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde en las instalaciones de TV Oro. ¡Te esperamos! Y si tienes un grupo de baile también puedes venir. ¡No te quedes fuera!